¡Adiós! 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 Llegamos que esta manofangßeza más próxima, nos ponemos por un lado, que está más próxima a nos poniamos así como si parara el tráfico después a otra mano a que está lejos giramos así entonces a rodilla que está más lejos doblaríamos así un poquito entonces es importante para girarlo no hacer así nos puntos que hay que coller collemos una mano aquí y otra por aquí por la perna entonces vámonos moviendo hacia atrás y giraríamos no hay que hacer fuerza ninguna entonces pudiamos girar así podemos intentar una casa después con vosotros que no hay problema en mí ¿vale?